Los mexicanos nos sacamos la lotería al vivir en un país con un enorme patrimonio cultural. En la revista Arqueología Mexicana nos encargamos de divulgar, valorar y enaltecer todo aquello que nos hace únicos. Cumplimos 25 años y la Lotería Nacional se une a la celebración con un billete conmemorativo para el sorteo superior, que se llevará a cabo el 6 de julio. Compra y gana con Arqueología Mexicana. ¡Gracias!